Música Viola es la hora, el momento ha llegado La sangre esta que hierve con el micro voy armado La fusión ha comenzado, no te voy a dar saciro Cierra bien los ojos, yo que tu no miro Si enroche saca cola, despejame el camino Mi lengua puerca con esto asesino El terreno domino como juego de casinos Tu final será terrible, desearás no haber nacido Dime lo que pasa, mi gente rayadasa Manos en el aire, jaque mate, estoy en la casa Escupiendo rivales, sobre todo maleteros que en mi cara No hablas porque te cagaste miedo Que loco, viste y ya fuiste Pase el siguiente si conmigo no pudiste No seas terco puerco, vete pal muro Que voy a patearte al culo como a ninguno Abre la puerta, llega el demente Jaque mate para toda su gente Ojo por ojo, diente por diente Manos en el aire como delincuente Abre la puerta, llega el demente Jaque mate para toda su gente Ojo por ojo, diente por diente Manos en el aire como delincuente Micro con fuego, a quemar ropa Siéntate Monse que ahora me toca La Vicky de fiesta, tres H's en nota Jaque mate y su gente loca Se alborotan, flotan, raza unida Breakers, grafitis, hit up mi vida Mira esta movida del barrio reflejo Vinilo con filo quebrando a pendejos Sabías que vendría, soy leyenda Adrenalina, pura locura, tremenda No te sorprendas, quédate callado Un minuto de silencio para el próximo finado Carajo mijo, como gato en techo Ángel de la muerte, verdugo al acecho Dalo por hecho, acaba bien tu nicho Punto final He dicho Abre la puerta, llega el demente Jaque mate para toda su gente Ojo por ojo, diente por diente Manos en el aire como delincuente Abre la puerta, llega el demente Jaque mate para toda su gente Ojo por ojo, diente por diente Manos en el aire como delincuente La dirección Ya sale su gente de esto Anto grande Llega un daquilo Ojo por diente Ha 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 Is the road to story ¡Suscríbete!